... al fútbol local, al fútbol nacional e internacional, si las hay por supuesto de las tres mencionadas, así que los dejo con Diego Figueroa. Bien, en la previa de lo que será el segundo partido de la final de la Recopa Sudamericana, 21 a 30, ya se abrieron las puertas del Estadio Monumental, juega River esta noche entre el Atlético Paranaense de Brasil, que en la ida ganó 1 a 0, recordemos que en esta final no tiene validez el gol de visitante, por lo tanto River tiene que ganar por un gol, sin importar cómo termine el marcador, para forzar, en este caso, una definición de un alargue, dos tiempos de 15 minutos, si persiste esa igualdad, la final se va a definir con remates desde el punto del penal. Roberto Tobar, el perú, el chileno, será el árbitro, Diego Jaro, el peruano, el encargado del VAR. En esta final hay justamente el video assistant referee, y recordando que el Paranaense, el gol de Marco Rubén, ganó 1 a 0 en el partido de ida. Se está disputando, ya ha comenzado en Colombia, no, del primer tiempo, Deportes Tolima y Argentinos Juniors, están empatando 0 a 0, partido que revancha por la segunda fase de la Copa Sudamericana, recordando que en el cotejo de ida, ganó Argentinos 1 a 0, partido que se jugó en Buenos Aires, por lo tanto, el equipo de Dabove busca acceder a los octavos de final, hasta el momento lo está consiguiendo, están empatando sin goles en este encuentro. En el Mundial Sub-20, que se juega en Polonia, hoy un partido que pasó a la historia, sin duda, por el grupo C, Noruega, que le ganó a Honduras 12 a 0. ¡Wow! El famoso 1 para cada 1, bueno, bien aplicado a este partido. Y uno de los jugadores, en este caso el juvenil, Alan, marcó 9 goles. Erling Braut-Halland, marcó 9 de los goles de su selección, y lógicamente pasó a la historia y a los libros de los récords, porque se ha convertido en el jugador que mayor cantidad de goles ha convertido en un Mundial. Jugaba en el molde, en el equipo noruego, y este año pasó al Austria-Saltburgo por apenas 5 millones de euros, un juvenil de apenas 18 años, que más allá de estos goles, según cuentan, es una de las grandes promesas del fútbol noruego. Las novedades con este Mundial que se está disputando en Polonia. En cuanto a la Superliga Argentina de fútbol, ya se veía venir, finalmente se confirmó, Independiente despidió a Ariel Holland como director técnico. La verdad que hay que hacer muy malas cosas para, en un año y monedas, salir campeón y que te echen. La verdad que es un cambio importante. Lo cierto es que se reunieron la dirigencia del Rojo con el técnico, se confirmó entonces que no estará más en el banco de suplentes de Independiente y picó en punta, según cuentan, será confirmado en los próximos días o semanas. BKHS, el ex técnico de Defensa y Justicia, que hoy ya se desvinculó del Halcón, parece que tiene todos los boletos para hacerse cargo de Independiente en las próximas horas. Las novedades que tienen que ver entonces con el fútbol argentino y la danza de técnicos. Son muchos los equipos que no tienen entrenador, otros que lo están por confirmar. Por ejemplo, Huracán de Parque Patricios, tras la ida de Antonio Mohamed, al parecer restan detalles para que Juan Pablo Bosboda, el ex técnico de Talleres, se sume como entrenador del Globito, aparentemente el viernes lo anunciarían de manera oficial y como Defensa y Justicia no tiene entrenador, se fue BKHS, asumiría el uruguayo Soso, el ex gimnasia, la dirigencia quiere arreglar rápido ese puesto, el director técnico y aparentemente el ex gimnasia sería uno de los principales candidatos a reemplazar a BKHS. Muy bien, la información del fútbol como siempre, ustedes la vieron, la escucharon en la voz de Diego Figueroa. Ya continuamos con más de Día del Deportivo.